Felios Thresh contra Sivir Hanna Lo que tiene que hacer en esta partida El Shiro, primero, no llorar Que se le da muy bien llorar toda la puta partida Al puto cabrón, y lo segundo que tiene que hacer Es, en los primeros niveles Tienes extra de rango, ¿no? Con el rifle, entonces, ¿qué te interesa? Pues De vez en cuando, ir pegando a algún auto Y... no perder Vida, esquivar los tornados de la Hanna Y esperar la play del Thresh, básicamente Lo que tienes que intentar hacer es pokear Sin que te pokeen, esta que Aroleada al principio, aunque imagino Que con Sivir Hanna van a intentar Pushear si la Hanna es buena, y la Sivir también es buena Así que yo creo que eso va a ser lo que van a intentar Plantear esta partida El planteamiento sería, ir harrasando Con el rifle Esperar a los hooks del Thresh Y si el Thresh lo juega bien, pues jugar agresivo Un poco más, de momento Tienen Kayn, tienen Akali Tienen Sion, así que realmente Escala muy bien el equipo del Shiro Así que, básicamente, lo que tienen que intentar Escoger el control de la oleada Al principio Yo no juego mucho a Felios, pero sé lo que hace el campeón Es verdad que el fin de semana siempre pierdo velo, tío ¿Qué haces esto, tío? Debería estar aquí adelantado A pegar, vale Yo noto que muchísimas veces, tío La gente tiene mucha falta de focus, tío O no saber qué hacer en línea Y el por qué Porque ahora mismo, tal y como tienes el control de la oleada Te puedes adelantar más y zonear más con los rangos En mi opinión Pero bueno, stackear oleada A ver, la play óptima Es, ahora que tienes la prio Stackear la tercera wave Que es canon Ahora está pusharla rápido Y hacer un cheat recall O ponerte a poner visión O harrasear bajo torre Lo está jugando como muy pasivo Yo creo que puede pegar más autos Con el rifle y tal, ¿no? Vale, buen trade Buen trade Eso sí deía demasiado Estaba fuera de posición, creo yo Ahora conquista en pestado Bueno, es que ahora ya va tarde Pastado en pastado Ahora se tiene que quedar, sí o sí Y no tienen visión en el bush Y no podéis acuerder al bush Vale El 3 se le va un poco la olla Ojo Cuidado Si está el jungla cerca Que no veo el minimapa Pueden divear fácil Lo está pingueando Eso es bueno Ah, le ha pingueado el 3 Vale A ver, yo lo flipeaba esto, ¿eh? Yo lo flipeaba No mucho también, te digo O sea, va a morir el 3 Si muere la Sivir Es lo que te digo Es lo que te digo O sea ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué? Porque no ha crasheado rápido La wave de canon Que lo que tendría que haber hecho ahí Era Crashear la wave de canon Baquear Comprar Tener ventaja de tempo E intentar frisear la oleada Que eres un 3 a felios Contra Hanna Sivir Que no han comprado E intentar pelearles O controlar el friseo de la oleada Y luego, aparte En vez de quedarte bajo torre Lo que tendría que haber hecho Es O ir a guardar el tribus Pero es que Se le ha jodido la play Por no haber pusheado rápido La wave de canon ¿Sabes? ¿Por qué? Porque se ha quedado la oleada Por esta zona de aquí Y estás Eh Tienes que Sí o sí Pushear En una posición Que no es muy favorable No tienes visión del tribus Porque si vas a guardar el tribus Pierdes farmeo Porque Se te crashea aquí la oleada Y tienes bastante oleada Estaqueada Y luego además Se le oye la puta olla al 3 Porque No ha estado la wave puseada Entonces Le da pie a tu super Que se le vaya así la puta olla ¿Vale? Entonces Aquí la play Crasheas la tercera wave Rápido Y tienes dos opciones Uno Tienes tres opciones Tienes Guardar tribus Dependiendo si sabes Donde ha empezado el juego A rival Te hace falta guardear O no Luego Jarrasear bajo torre Si los tienes tocadillos Y aún te quieres vaquear Porque Eres más fuerte que ellos O lo que sea Pero creo que La mejor play ahí En verdad Es Pushear rápido Te vaqueas Peleas el Free CEO de la oleada En boho Y te has comprado la bole Y no Y eres un 3 a felios Con kill potential Porque tienes el arma de CC Con lo cual Se te queda bien la oleada Y puedes jugar agresivo Y aquí la Sivir Quizás se puede morir ¿Eh? Hostias ¿Qué haces? Hostias ¿Qué hago con esto? Vale No pasa nada Porque tienes la web bien Pero Criminal Vale Ahora lo bueno es que puede zonear Pero Estaría la oleada así Si hubiera hecho lo que he dicho De pushear la tercera oleada rápido Y resetear Para hacer un chirricol Pero no sé por qué está dejando Que la Sivir se acerque Si Bueno es que no sé dónde está el support No ve el minimapa No debería de haber hecho esto No debería de haber Limpiado la oleada Porque la Sivir Tiene que baquear Y creo que si Dejas la puta wave En slopus hacia ti Y la friseas En cuanto venga de base Tiene que exponerse Otra vez Pero bueno Tal vez la puedes Crasear Pero mira La Hanna te la puede frisear Un poco Que Te hace perder el tempo Yo creo que tenía bien la oleada ahí Como para Pushearla Porque ahora por ejemplo Te has quedado prácticamente Sin manada Bueno sacas una placa Pero Yo creo que ahí O sea La boli no tiene summoners ¿Vale? La boli no tiene summoners Es un Hanna Sivir Contra tres Afelios Si haces que la oleada Esté en tu zona Tienes mucho más rango Para chasearle Y tal y como tenías La oleada antes Que la tenías friseada Que te llegaba La siguiente oleada La podías frisear Creo que era bastante Más worth it Eso Para poder seguir Sacando ventaja A la botlane Ahora por ejemplo No sacas nada de ventaja Y pueden farmear gratis ¿Sabes? Y encima te la pueden frisear Y te cortan tempo ¿Ves? Es que Ha pasado exactamente Lo que he dicho Y ahora encima Se va a suicidar el tres Y tú estás forzado A pelear ahí Y se va a morir De hecho Oh my god ¿Ves? Y todo esto Ha sucedido Por no haber controlado Oleada De la forma En la que debería De haberla controlado Porque Si que el tres Es un terrorista Pero tú puedes hacer Que el tres Juegue de una forma Diferente Solo por controlar Las oleadas De una forma Más eficiente ¿Sabes? Si ahí en vez De puxar la oleada La frisea Tienen que estar Exponiéndose aquí El tres Está full vida Entonces estás a full vida Y vas a tener Ventaja de experiencia Y mana Porque no han gastado nada Para limpiar las oleadas Y ahora mira El estado en el que está el Shiro Encima te van a zonear Farmeo Y se va a morir De hecho ¿No? ¿No? ¿Linterna el tres? ¡Wow! ¡Wow! Claro Es que ahora mismo El Shiro en su cabeza Y dice Dios El tres este Es un troll de mierda No sé qué ¿Entendéis mi punto? Esto sobre todo Con Draven Funciona muchísimo Porque O sea Si tú haces El tercer Crasheo De oleada Se te va a pushear Hacia ti siempre Y tú vas a tener Ventaja de ítem Y van a tener que estar Desposicionados Para pushearte La oleada Para ellos Tener un buen reset ¿Entiendes? O sea Esto es lo que me está tocando Estos días Tío Os lo juro De hecho voy a intentar Hacerlo yo todas las partidas Para ponerlo más en práctica Porque creo que no lo estoy Utilizando muchas veces Lo del tercer Crasheo Into Ag Y tener la wave bien Pero es Súper importante Tenerlo bajo Porque la gente No lo entiende La única putada También es que Como estoy jugando campeones Como Axian y Vine Que tampoco pueden tener Un gran control de oleadas Con esos campeones Porque Normalmente eres Weak side Con eso Esta partida Por ejemplo Tú eres strong side Y no la has aprovechado Y por tus errores Has dado pie A que el support Pueda intear ¿Sabes? ¿Pero qué haces? Se va al support He estado tilteando El support ese Ok Tiene un punto de shurikens Creo que la mata Buah, vaya troleada De la Sivir Y creo que la ha hecho el Shiro ¿No? ¿Verdad? Vale, pues A ver Es que no tiene nada de visión O sea, eso es un poco flipeada Porque está un poco tilteado Pero la Sivir La ha jugado muy mal también Así que nice Vale, pues Rico No tenemos visión Tal De puta madre Se mejora la cuna Se mejora lo de ataque speed Primero Tiene casi Stombrazo el entero Tiene las botas Pide un pink Pero odio que la peña No compre pink wars Tío Si tienes oro Extra Y aparte Vas a ser strong side Con un 3 a felios Pidete el puto pink war Tío Vas a tener visión Todo el puto rato Un bot Porque no te van a poder Pelear la visión No te la van a poder pelear Es mega importante Que hagas eso Que cojas pink war A ver Y mirad Mirad la ventaja De farmeo Que tiene el Shiro Y eso que ha tenido Un control de oleadas Pésimo esta partida Tiene un control de oleadas Pésimo También te digo El Graves No ha venido ni una puta vez Abajo Y aún así le saca 30 minions a la Sivir Pero tiene 4 kills La Sivir Que no debería de tener No debería de tener Esas 4 kills Joder Y claro El doctor rato diciendo Dios el puto 3 Tal Pero en realmente Si hubiera gestionado Viras oleadas No hubiera pasado eso Y lo podría haber hecho O sea La cosa es cuando Tú no puedes gestionar Oleadas Porque están todo el puto rato Peleándote Y pusheándote Porque tienen la pri Y tienen mejores champions Pienso en el early Que te puede pasar Con campeones como Vine O Ezreal Incluso también te puede pasar Pero cuando eres strong side Y no controlas las oleadas Es troleada Trolling Ahora mismo Son más fuertes que ellos Con lo cual ¿Qué te interesa? Estar todo el puto rato Pegándote y jarraseándole Bajo torre Con el rifle ¿Se muere? Está muerta Uff No se muere de milagro Esto lo ganan ¿Cierto? Hostia Vaya Es que Me he extendido Del Shiro Pero bueno Lo ganan creo Vale Esto es muy bueno Para ellos Primera torre también Supongo que la pueden tirar ahora Vale Se pide el shutdown Perfecto No Primera torre no cae entera Porque no tiene heraldo creo Esto es placa y back Placa y back Que ya llega la Sivir De base Está muy low Esta wey de canon No es worth it pusharla Porque Vas a perder la siguiente oleada La siguiente oleada la va a perder Porque la Sivir Se lo va a pushar entero Y ya está Pusheé súper rápido la Sivir A no ser que se quede Es que Yo ahora mismo No me vaqueaba por ejemplo Bueno Esto ya es Play Ego play De te suda la polla ¿Sabes? Si quieres Medirte la puta polla Ahí y pegarte De oleada de tempo Que flipas Cuando tienes un ítem en base Nada Está totalmente loco Está totalmente loco Ahora mismo El Shiro Si es que estoy jugando solo Cabrón Yo por lo que veo El Shiro no tiene Nada de conocimiento De oleadas Por lo que veo O sea Imagino que el Shiro Subirá por skill Ya está De macro game Lo veo un poco cojo Por lo que yo he visto Por lo que yo he visto Quizás está tilteado En esta partida O era la primera partida Al día O le subaba la puta polla No quería pensar Sacando a hacer el dragón Y está pusheando solo También es que no veo Minimapa Vale pues ¿Qué vas a hacer ahora? El equipo ha matado Se va a tirar la torre entera Supongo ¿no? La de Kale está muerto Tienes armas tochas Para pelear Te tiras la puta torre Y con la siguiente Tienes el cool cargado Con lo cual A ver es worth Supongo No sé Ya que has troleado El tempo Supongo que es worth I guess Tiene armas tochas Ahora igualmente Para pelear Sorry guys I'm silver I will try my best My friend told me to play this Sorry guys I'm silver I will try my best My friend told me to play this ¿Qué dice? Es mentira ¿no? A ver Me lo puedo creer El trash era un poco cojo Bueno ya tiene Stomrathor y espadón ¿no? Viviendo el curio y pico No hace falta ¿no? Ah no se va a hacer pico Va a ir con Galeforce No va a ir con filo Aunque podría ir con filo Tiene un trash Teniendo un trash al lado Puedes tirar de filo Tranquilamente Vale pues ahora No sé si está el dragón up No he visto el tabulador A ver Tres minutos para el dragón Vale pues la play es O te vas para top O te vas para medio La diana va ultra fedeada Con lo cual creo que Ir a medio no es worth it En cambio se va a ir contra una popi Yo creo que podría haber tirado top De hecho A ver La mejor play siempre es irte para medio ¿Vale? ¿Por qué? Porque así vas a poder piar campamentos Depende del campeón que tengas Puedes piarte los raptors de vez en cuando Y aparte que te Te mueves súper rápido A cualquier objetivo O rotación Puedes ir para top O puedes ir para botlane Con lo cual medio es Muy kikachaz Lo malo La hinchada que lleva la diana Y... Y ya está ¿Ves? Este es worth it ir a medio Y menos sin torre y sin visión Estar ahí adelantados Medio no worth it en este game Creo yo Porque es que la diana te mata un combo En tenis flash Creo que lo mejor era ir a top Ahí ves Pero bueno También puedes quedarte safe Recogiendo oleadas No tiene mal farmeo Para las... Troleadas que ha pegado de tempo abajo No tiene mal farmeo A ver Importante esta partida Ahora mismo ¿Qué tiene que hacer? Tiene que jugar safe No estar expuesto Al combo de diana No tienes flash Esperar a tener visión O también puedes pushear Que te sube la puta polla Y si van a matarte Te matan Y si no Pues no te matan Y ya está También lo puedes hacer Os lo juro por mi puta madre Se queda el 3 detrás Con linternita Una plaquita Y... Uf Vale He salvado ahí en el 3 Y se muere Lo dicho Lo he caleado Lo he caleado Y ha pasado Lo he caleado Y ha pasado Lo he caleado Y ha pasado Justo lo que he dicho Justo Lo que he dicho Estar en medio No es... Óptimo Creo yo Y menos si sacan a hacer El puto heraldo Cabrón Me imagino que también Le suelará la polla Esta partida Al Shiro Porque claro Cuánto Tiene apuesto Que haya bajado Como 500 LPs Con lo cual Igual no está jugando TryHard Está tinteado Sin pensar ¿Sabes? Pero bueno De momento veo Muchos errores Pero muchísimos Más que ni Zaxter Probablemente Porque ni Zaxter Por lo menos Tiene un gameplay Safe Tiene un gameplay Safe Tío no muere ¡Dios! ¡Dios! What the fuck? Should be a shutdown ¿No? No, no Día shutdown De hecho Vale, pues Con esto puede tirar top Creo Oye Lo que pega a Poppy Pierde el canon Vale Y Zaxter también Perde el canon Nice Y es que Veo una partida mía Luego Lo podría analizar Un game mío A ver Realmente Cuando veo a gente Jugar Y analizo sus errores Es bueno Porque luego Lo tengo como mucho Más presente En mi partida Igualmente ¿Sabes? Aunque no me analice A mí En verdad Cuando analices A otras personas Tío Es cuando realmente Aprendes Porque Mira, por ejemplo Está pusheando Sin visión Sin support Pero Tienen arma roja Se puede cargar Grapes, eh Los tuneo Vale Hostias Dios Lo que pega a la Poppy Es que Aquí está ya No sé si me interesa Ver una partida Al Shiro, eh No sé si me interesa Una partida Al Shiro Cuando estaba Cuando estaba jugando Full calentado, eh Pero si el que está Solo es tu pedazo De cerdo Pusheando bajo Torre sin visión Qué cojones, tío Le vas al Shiro, loco Vale, va Eh Vale Error Pusheando Solo Una torre De top Sin visión Sin el support Gasta summoners Te mongres Porque está jugando Calentado Básicamente Está jugando calentado Vale Me va a petar la cabeza A ver Es que está jugando Muy calentado Es lo que hay Es lo que hay O sea Es que De momento Chavales Todo lo que he visto Que ha hecho el Shiro La mayoría de cosas Son Malas La toma de decisiones Es mala Y es colega Y no tengo ningún De esto en decirlo En plan Está tomando decisiones Muy arriesgadas Sin sense Y Vete para medio Si el support no está Vete para medio Pero claro Ya ahora mismo Es rollo Vale Mi equipo está O sea Yo creo que ahora mismo El pensamiento es Mi equipo está troleando Yo me piro para top Al que me venga Le peleo Y si no viene nadie a pelearme Cojo solo experiencia Y tiro torre Vale No está mal el planteamiento Tampoco Está bien Pero creo que Desde el principio He tomado decisiones Bastante malas En verdad Pero bueno Ahora mismo no está mal Porque está tu equipo peleando Con lo cual Te coges farm en side Y si no vienen a pararte Tienes arma roja Y blanca ahora Con lo cual Puedes tirarte la torre Súper rápida Es una torre de tier 2 Pero Como no veo el minimapa No sé muy bien Lo que está pasando en el mapa Así que Pero esta torre Vuela Esto es muchísimo oro Para el Shiro Esto es muy bueno O sea Hay veces tío Que trolleando Mira ves Tirarse para adelante Ahí porque Se va para atrás Vale Perfecto Hace perder el tiempo A ellos Nice Pelear aquí Lo veo un poco troll Que está todo calentado Me da la sensación De que está todo calentado Pero no le sale bien La play Mil de oro Se pilla Vale Cuando tú trolleas Cuando tú trolleas Hay alguna chance De que el equipo rival Trolee Porque dice Dios Este tío está trolleando Pero Se autobitean Y de una play Que es mala Sale bien Y sacas Un K de oro Torre de top Tier 2 de top Y otra kill De la de carry O sea Está de puta madre Hay muchas veces tío Que yo Cuando me muero un bot Digo Guau gente Voy a trollear Y me pongo a dar vueltas Por el mapa Y empiezan a salir bien plays Porque son plays Que el equipo rival No puede predecir Porque dice Dios se está trolleando Pero realmente Que se considera trollear En verdad O sea Solo hay plays Mejores y peores ¿No? En realidad Si luego Te contestan La trolleada Y haces que el equipo rival Deje de jugar Su partida ¿Qué coña hace el 3 tío? ¿Qué coña hace el 3 tío? Oye Ahora mismo está muy buen spot El chilo tiene triple ítem Level 11 Ese tío está trolleando Literalmente a drede ¿No? Está trolleando a drede El tío ese Vale A ver No puedes confiar En que el support Te vaya a pilear Ni vaya a poner visión Ni nada O sea Tienes que contar Con que no tienes support Esta partida Cuando te toque algo así Y más en el alto Complicado Pero vas Con triple ítem Al 19 Está en muy buen spot Uf No le deja el red Eso Irtea un poquito Ahora La pregunta es ¿Qué me interesa más? ¿Estar agrupado con el equipo? ¿O volver a irme a una side lane E intentar sacar ventaja? Yo creo que interesa Ahora con triple ítem A juntarte un poco con el team E intentar sacar algún objetivo En este punto Pero tienes que tener en cuenta Cosas ¿No? Para pelear En este caso ¿Qué tiene que suceder Para que tú puedas carglar Fights? ¿Que no te meta el engage La diana? No estar tú de front lane Pero si está el team rival Trolea Mira, es que ves Está como Esu a la polla Voy a jugar full agro Está bien, ¿eh? Jugar así también a veces Está bien hacerlo Pero claro Por ejemplo A la pelea No ha rotado la pelea Ha sacado la bowling del sitio Pero también la puta Es que no ve el minimapa Y la torre de medio Vale Se carga la hana Que está medio trolling Pero hostia Hostia Bueno, ejecución Está bien Hay Nashor por eso, ¿eh? Hay Nashor Yo creo que no es worth it Matar al support Pero sacas más oro Y tienes que tener siempre La mentalidad de que Si no que arregleas tú Va a ser difícil ganar la partida Tienes casi cuatro ítems Matar a la hana ahí No está mal Ya hay muchas veces Cuando juego Draven Tío, que hago cosas así Me viene la puta side lane Al que venga le peleo Intento sacar todas las kills posibles Y luego va a llegar un punto En el que tengo a lo mejor Tres o cuatro ítems Y como el equipo rival Trollea una pelea Se gana El game El game time va a feleado, ¿eh? La tilteada que lleva mi coleguita, ¿eh? Es una fumada, cabrón La tilteada que lleva mi coleguita El chino, ¿eh? Qué locura A ver Esta partida es buena Llevar a Stormraiser Porque viendo el support Que tienes Al igual Confío en una linterna De notas ese Vale, estaba Grace muerto Tiramos torre Se ha hecho Nashor Por la muerte que has tenido antes A periodo de tempo y tal Está ganable la partida igualmente, ¿eh? Es que Está muy Muy trolling Aunque tiene buenas armas, ¿eh? Tiene buenas armas Pero claro Es que no hay Yo no veo minimapa No sé muy bien lo que está pasando Vale, les lo voy a perma Ahora en breve se lo va a cecear Vale Otra kill Y aquí pierden el Nashor ellos, ¿eh? Vale Shutdown Aquí han perdido el Nashor, ¿eh? Tío, te digo yo que el Nashor Pierde más partes que las que gana Porque te haces el Nashor Dices Dios, soy Jesucristo Con Nashor Y empieza la peña a suicidarse Trowea tempo Trowea el Nashor Tan shutdowns Lo único que hay que pasar Es que no te meta el Nashor la diana No te juntes ¿Eh? ¿No es mala? Hostia, pero está muy adelantado Pero tiene Stormrathor, ¿eh? Uf, creo que la ha jugado bastante mal Creo que la ha jugado bastante mal, ¿eh? Yo me ha tomado un ulti, Grapes No tiene que flashear Hostias Se está volviendo loco, ¿eh? Se está volviendo muy loco Pero es que está todo el rato Me extendeando que flipas Pero todo el puto rato En plan Le da absolutamente igual la partida Está jugando todo el rato para ganar En plan Tienes que tener siempre la mentalidad De jugar A jugar bien la partida A tener buen KBA A tener en presente la win conditions Y no hacer Este tipo de gameplay, ¿vale? De... Porque este es gameplay Full emocional Sin un planteamiento Y a... A matar al que piese en Silent Si sale bien, sale bien Si sale mal Culpamos al support y al jungla De tomar por culo Decimos que miradelo Eso creo que no es muy worth it, ¿vale? Hacerlo Se puede ganar la partida Porque tenemos cuatro ítems En este punto Pero yo creo que no es lo ideal, ¿eh? Yo no lo recomiendo Yo he dicho Cuanto más se lo he subido Es cuando más clean he jugado Pero hay veces que te tilteas Y no lo puedes remediar Y juegas así alguna partida Que otra Venga, Shiro Que tienes cuatro ítems, tío Para de llorar, loco Que tienes cuatro ítems, tío Que te la carrileas, tío Y el Kai no para de matar Todo el rato a la Sivir, loco Todo el rato En plan Tienes ahora Hostias A ver, tiene cuatro ítems Free farm en medio No tiene Nashor para acabaros Vamos escalando Yo en este punto En vez de dar para la larga Me iré a pillar un stowatch Para evitar eso En la siguiente pelea En la que Es que yo ahora mismo Lo que intentaría sería Estar a la grupa con el equipo E intentar hacer una pelea Porque Si hacen una mala pelea Al equipo rival Se gana el game En este punto Un minuto 24 Aunque ahora una mala fight Se gana la partida Por parte del Shiro Ahora mismo Aparte que su bowling Va en Sia de ruedas Su bowling va muy mal Extremadamente mal 39-24 Pero yo creo que es ganable Creo que esta partida En este se ha ganado A perdido No lo he visto La poppy parece inmortal Pero el Shiro Se la baja fácil Colar la whispers Y tal ¿Cuánto de tiene? ¿Lleva sorcery de segundas? El Shiro Si lleva sorcery de segundas Cuanto más tiempo de partida Pase mejor Porque va a pegar mucho más Con sorcery Porque llevará Gathering Storm Y el otro Realmente ¿Qué armas rentan ahora mismo? Uff No está ninguna pelea De equipo No está ninguna pelea De equipo Está cada uno Jugando una partida diferente Ahora te pega La Kali por la cara Y el Shiro Se va para base A ver Con que puedan Dimpiar No sé si debería ir ahí Ahora mismo Creo que lo que hay que hacer Es limpiar oleada Y ya está Tiene bastante rango Tiene el lanzallamas Para limpiar Waves Están jugando Cada uno Una partida diferente Lo bueno es que tiene Cuatro ítems Es lo que te digo ¿Vale? Va a poder limpiar ¿Ves? O sea No pueden acabar Ni de coña Tiene mucho Waves que liar No tiene Stockwatch Pero tiene Hexdrinker Es un buen Shaddon Si lo pilla ¿Eh? ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahí lo ha hecho muy bien Ahí lo ha hecho clean Ahí lo ha hecho muy bien Tío Respeta muy bien el rango Vale base Mal muertes enteros ¿No renta mejor sanguinaria? Por ejemplo Antes que el runal O algo así Ahí los puede limpiar Están muy tocados Tienen Storm Razor Cuidado Ahí los puede limpiar Ahora ¿Vale? Hay Nashor up Creo ¿No? Tres segundos Yo pinguearía Nashor Hemos matado la jungla Limpiamos la oleada De medio Vamos para Nashor Ahora mismo Hay que flipear Están la gente muerta Vale Coge el portal Yo pinguearía Nashor O sea Se hará la popi No sé si es muy buena idea Pero imagino que sí Vale Sí es free kill Vale Go Nashor Vale Nashor Ostia Que remonta la partida No puede pinguear más veces Tío Que tilteo Cuando te deja pinguear tantas veces Vale 10-8 No tiene mal farmeo Tiene 5 ítems Se la puede carrear El equipo rival Es muy cojo Vale ¿Se puede vender Las botas Si piensas una sanguinaria? Se muere la diana Y tiene mal mortius Se mueren todos ahí Quizás Hostia Es que calentada ¿Medio? Es que no sé cómo están las waves Elixir Bueno También me sirve A ver Lo bueno es que La online rival Son bots Tío Son literalmente bots Dragón ¿No? No sé si diréis Estar dragón Pero no lo he visto Sí Hostia Pues Aquí Acaban de trobar la partida Ya entera Dios Que están haciendo Se lo lleva el Graves Con la Q ¿En qué lo está Esta partida? ¿En qué lo está? ¿En qué lo está? Sí Tengo que pensar también Al analizar alguna mía De hecho A ver A la vez que analizo Las partidas De otras personas Veo errores Que puedo cometer yo De vez en cuando Así que Igualmente No está mal Buah Encima tiene Tiene buenas armas Ahora Oh Ojo El Thresh ¿Eh? Vaya hook Ese hook Ha sido god ¿Eh? Dios Na 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 Ya está ¿Eh? Se la carrea El Shiro ahora Es que va Con cinco ítems Cabrón Encima tiene Malmortius Que es la única persona Que Que te puede matar La Diana Ahora mismo En este punto Tiene el rifle También De puta madre Puta es que no tiene Life Steel ¿No? Bueno Tiene Uf Ese flash No sé Uf Se carga también Al Graves Vayamos Todo 20 segundos Para la Shiro Na Ganan ya ¿No? Ganan ya Ganan ya A ver También es que tiene Una composición De mierda Ellos ¿No? Se muetan en la Hanna Perfecto Tenía Shadow En la Hanna ¿Torre? Y han ganado Hostia Han ganado Loco A ver Es lo que te digo Del Shiro En plan Tiene buenas mecánicas Tiene buenas mecánicas Y echar restringido Tiene buenas mecánicas Pero en cuanto a Macrogame Esta partida Ha sido lamentable Lo que ha hecho Le voy a apuntar todo Esta partida Se ha complicado Una burrada Pero como ha pillado Ítems y tal Al final Ha acabado carrileando Pero creo que se ha complicado La vida Que flipas ¿En qué lo estaba La partida esta? Quiero verlo A ver ¿En qué lo estaba? Honor 3 ¿No? En 86 puntos 86 puntos Vale A ver De esta partida ¿Qué pudo apuntar? Primero Debería de haber Crasheado Más rápido Más rápido La wave de canon Para que no se Stakeara La siguiente Wave Y poner Visión en Tribush O Backear Para cheat Recall Y tener La wave En un Sitio Para Forzar ¿Por qué? Porque si hubiera Crasheado La oleada De canon Y se Backea Luego Son Civil Hanna Pero como tienen Tanta oleada Bajo torre Te da tiempo A backear Y Seguramente Tengas la wave Para controlarla Y cortar Recall ¿Sabes? Y poder pelear Porque tenías El El prion bot Luego No compra Pink wards Cuando Tienen Eh Como Cuando son Son Strong side Y es muy Complicado Pelearles La visión Al menos En el arbusto Del río ¿Sabes? Luego Creo que No ha jugado Ninguna vez Con las oleadas Para que El jungla Tenga la facilidad De gankear abajo Y estaban Constantemente Pusheando Estaba Constantemente Metiendo Rage Push ¿Eso que quiere decir Rage push? Es como que Tú solo ves las oleadas Y las puseas Sin tener Ni puta idea De que hacer con ellas En vez de eso Hay veces Que podría Haber Friseado Y hacer Slow push O Dejar Que Se le puse La wave Y forzar Con el Thresh Porque Además Se hayan quedado Sin Summones La ball lane Tienes un Thresh Un Aphelios Y tenías El arma De CC Con lo cual Si ahí no Puseas Y dejas Que se te Puse un poco No tengo que Estampen la oleada Bajo torre Pero cuando Estás cerca De la torre Ahí 100% Podés haber forzado Si dejas la oleada Que se te puse Hacia ti Porque tienes Más Tiempo Para chasear Y demás Y aparte Tenías Arma buena Para hacerlo Entonces Creo que eso también Es muy importante Luego No creo Que debiera Ir No Que debiese No se dice Ir a mid Después Tirar Torre de bot La diana Iva Ultrafez Y los One shotea Fácil Cosa que ha sucedido Que lo he dicho No creo que sea muy worth Y que vaya para medio Porque la diana Va super hinchada Va a medio Y se muere O sea Lo he caleado Luego en top Puseando solo Sin visión Y sin esperar Al support En vez de pusear Si tu team No acompaña Quedarte atrás Y esperar La wave No hay necesidad Por estar puseando Todo el puto rato Bajo torre Sin visión Si tu support no viene Te espera bajo torre Y esperas al farm Y de mientras Haces un campamento Lo que sea También es mucho más worth it Y pingue al support Que aunque tenga autismo Quizás te hace caso Sabes El support Que más Overextends Overextends A punta pala Por estar Tilteado Barra cabreado Cosa que es normal Cosa que es normal Pero Por ejemplo El pushar sin visión Está sin el equipo Luego también Llega tarde A las fights Que tampoco sé Si debería de haber Llegado a las fights De hecho Porque también El planteamiento De estar farmeando Constantemente Le ha hecho ganar la partida Pero creo que Que ha ganado la partida Porque el equipo rival Era malo No porque lo haya hecho Él bien Él lo ha hecho bien Mecánicamente Pero en cuanto a macro game Creo que lo ha hecho un poco mal Un poco bastante mal Pero Al final Lo más importante Como ad carry Es farmear Y luego estar en las fights Decisivas Creo que ha faltado En algunas fights Pero Por otra parte Ha cogido mucho farmeo ¿Sabes? Así que No lo veo tampoco mal Luego por hacer Overextend en top El equipo rival Ha cometido errores Ha pillado shutdowns Y se ha Carreado la partida Con lo cual Tampoco creo que esté mal Pero yo creo que Los errores más gordos Los tiene en línea Porque Tres afelios Debería ser capaz De sacar más ventaja Sin morir ellos Si tú mueres Es porque has cometido Errores gordos De wave management Por mucho que el tres Sea un minus válido Que flipas Su jungla no ha campeado Bot apenas ¿Sabes? Como para dar ventaja Morir dos para dos Por intentar de idear Y demás Creo que eso es error Bastante De macro Más que otra cosa Entonces yo creo que Debería tirar por ahí ¿Sabes? Yo creo que lo que Más tiene que hacer El Shiro es Estar más atento A la Laning phase Con el Wave management Visión Y Traqueo Del jungla Rival Y Del team Porque Si tú traqueas El jungla tuyo Vas a poder jugar La wave De una forma O de otra Para que Se puedan hacer Overextenders El equipo rival Y estén expuestos Al ranqueo ¿Sabes? Cosa que no ha hecho En ningún momento Se lo ha estado pendiente Del support Está troleando No sé qué Cosa que era real Estaba el support Troleando Muy hardcore Pero Yo creo que Tiene que estar más atento A cómo juegan Black waves Y dónde puede estar El jungla rival Más que en Lo mal que está Juego El support A mí también me pasa Muchas veces A mí también me pasa Muchas veces Que el support Da una puta pena Espectacular Y acabo troleando Yo por estar Centrado en el support Más que en La partida en sí Muchas gracias Sarah Tile Pero ese pedazo De raid Muchísimas gracias Bienvenidos ¿Qué tal, crack? ¿Cómo te ha ido Streaming? ¿Cómo te ha ido Ese P***